Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para continuar con la sexta parte de lo que viene siendo el juego de Legends of Fear. Vamos a recordar, como siempre, en los dos capítulos anteriores llevo pegándome bastantes sustos apetepóricos, como diría un youtuber famoso como esto, Nacho. Y son bastante, bastante jodiendas, ¿no? Me la tramean bastante. Bueno, lo he dicho, lo dejamos por aquí. Me toca avanzar, la puerta se ha cerrado, obviamente. Vale, espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Supongo que yo no, porque me veis la cara y creo que no soy yo. Otra vez, otra vez la llorona, tío. No puede ser, no me lo creo. Es que, al ser tres capítulos de golpe, dices, de acuerdo, o sea, si fuera uno a uno dirías, de acuerdo, lo estoy pasando mal, pero uno a un día, otro a otro día. Pero es que es tres de golpe, tres de... ¡Pam! Como si te la metieran ahí sin vaselina, pues igual. Para que os hagáis una idea. Y no pienso ir para allá, básicamente porque sé que está ahí dentro. ¿Veis la luz? Ahí el resplandor. Pues ya estoy alucinando, chicos, no... Espero que no venga. Vale, algo ha pasado por aquí detrás y ha habido una sombra. Vale, un pequeño lagazo, sin importancia. Vale, no quiero que me cierre la puerta. Vamos a ir por aquí a investigar un poquito. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? No lo he visto, no lo he visto. Si ha pasado algo, no lo he visto. A ver... ¡Ábrete, sé, Samo! Es difícil, ¿eh? Los controles de abrir y cerrar. Rollo amnesia. Un juego pendiente, por cierto. Lo que veréis en el canal. ¡Eh! He puesto una ficha. ¿Y eso no hace algo? No, ¿verdad? No hace nada. Es muy bonito el reflejo, muy bonito los gráficos, excelente el juego, excelente la ambientación, excelente los miedos, excelente todo. Sin duda, excelente todo. ¿Habéis visto eso? ¿Cómo se ha vuelto... ¿Cómo se ha vuelto... Lo que tenga que pasar, que me pase ya, por Dios? Hostia, chaval. No me cago en la puta madre. Pasa por curiosidad. Si hubiera ido recto, eso no pasaba. Vale. Vale. Calma. Una habitación aparentemente tranquila. Calma, 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 vale. Esto nada... No suele haber nada por aquí en las librerías. Vale. Joder, con los whatsapp. De verdad, es algo... ¿Va a tener que silenciarlo? Un osito. Vale, un osito sí que me sugiere que había... Una... Una niña en este sitio. Vale. Una cría o un bebé o lo que fuera. Eh... Hola. Tengo que ir hacia atrás. Se ha pasado. Tío, ¿qué coño pasa? Estoy dando vueltas todo el rato. Going in circle... Going in... Circle... 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 No sería ni como se dice. A ver... Algo tengo que hacer. Porque si no, no me va a dejar salir de aquí la vida. Me pega pequeños lagacitos. Pero no es nada importante. Pero es que no me deja salir. ¿Por qué? Dímelo. Dímelo. Ayúdame. Libros, ayúdame. La llave estará aquí. En un cajón de estos. Medallas al mérito. Yo supongo que por algún acto militar. No, no es interesante. Disculpad. ¡Uah! La nariz. Siempre la nariz. No, por mucho que exista. Yo creo que está... No, tío. No, tío. No, por favor. No me hagas esto. No me ha... No, muñecas, no. El espíritu de esta niña es un poquitiza de... Están jugando conmigo, eh. Realmente. Asesino y un trono que cae en una casa. Perfecto. Uf. Qué, 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 qué. Odio esa música. Cierra. Cierra. No voy a ir. Ni de coña. ¿A qué suena? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué qué es? No lo asocio con ninguno. No, no lo asocio con ninguno. Bueno, algo que parece bonito. Los apareces me engañan, ya sabéis. Este juego nos fina. Os aconsejo que si os gusta este juego, se os gusta la primera parte, jugadlo. Jugadlo, no me veáis, jugadlo. ¿Vale? Es un consejo que os doy. Y a raíz de ahí, si luego queréis ver mis reacciones, o si no, si os quedáis atrancados pues en una parte, pues veis los vídeos, pero aunque yo no tenga visita, ¿sabéis? ¿Me importa eso ahora mismo cero? Uff. Todo es muy colorido, muy happy. A ver, a formar alguna palabra. Cat, gato, por lo que veo por ahí. Y poco más, ¿no? Hola, muñequita. Esta muñeca no me da tanto cangue, ¿lo ves? Me gusta, me gusta. Vale. Esto ya sí, y la cosa va cambiando, ¿no? Vale, he cogido algo que da cuerda a algo. ¿Puedes a la caja de música? Sí. Sí. No, han desaparecido. Han desaparecido algunos. No, han desaparecido. No, 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 no. No, no. Tanto perdido, he perdido por ahí. Todo está bien, querida. Pequeña, todo está bien. ¿Qué es eso? ¿Esta vez tengo que irme conmigo? Aquí hay una no sé qué No tengo tiempo leerlo ¿Qué pasa con mi cabeza? La muñeca ha desaparecido Tengo muy tenso el objeto de verdad Lo que es el perineo El músculo anal Tengo Bastante tocaete A ver A ver Es que estoy poniendo muerte ahí Como en la primera parte Ana ¿Puede que se llama Ana? B-E-E-T No sé si es B-A-T es golpear Bueno, tal como fuere Quiero salir de aquí Esto es un... Es un pincel especial Como el pincel de caballo Pero especial No sé No sé No pudo no sé qué Ponerlo en negro Y olvidar el... Jolido agujero o algo así Y... Que... No te puedes fiar de nada en este juego De verdad, eh Eso es horrible Vale... Y muñecos ¿Por qué hay muñecos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El muñecos está abierto Mejor, mejor que eso está abierto Estos muñecos Estos muñecos, tío De verdad, eh No puedo chafarlos o algo Bueno Cuarta pintura ¿Vale? Eh... A ver qué sale De este... Del retrato ahora Parece... Un cadáver Sinceramente Hostia ¿Ves? Ahora tenemos abierto este Uno de los huesos Necesito remover el flesh, eh... From the bone O sea, supongo que será... Lo que queda del hueso, eh... Primero He perdido la mayoría 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 Ah... It... Eh... Then put the bone in the mortar He puesto después El hueso en el mortero Ah... Troque! He tenido que conseguir uno Obviamente Esto... No ha sido fácil No sé si dice I've done Lo he hecho I've done Before Finally Lo he hecho finalmente He mezclado el polvo con algo de pintura blanca undercoat no sé lo que es undercoat email lo he hecho por amor a undercoat no me sale mensaje ahora ahí vale, yo creo que vamos a dejarlo por aquí chicos, 15, apenas 14 minutos y medio de vídeo está interesante el juego esta es la sexta parte voy a continuar una más porque me he quedado con las ganas de verdad, me he quedado con muchas ganas como podéis ver en el Mario tenemos un abierto más lo que pasa es que todavía no está abierta hasta que lleguemos otra vez y nos quedaría la de abajo, las dos de abajo y creo que acabamos el juego dicho esto vamos a dejarlo por aquí joder tío vamos a dejarlo con esta bonita visión un saludo chicos y hasta la próxima